Simple, elegante y clásico. Por eso el corte militar es ideal para todas las edades. También es práctico para el verano. Tradicionalmente también se usa para mostrar una apariencia impecable y de atleta. Comencemos. Usaré el Wall Color Pro. Necesitará el peine guía número 2 púrpura y el 5 amarillo. Además un peine regular y un rociador con agua. Con el peine número 2, comience por la nuca en dirección ascendente hasta la parte superior de la cabeza. Deje esta parte sin cortar y continúe por los costados y la parte trasera. Cuando quiero rebajar la parte inferior y superior, prefiero inclinar un poco la cortadora cuando paso por los bordes de la cabeza. La clave está en darle un movimiento oscilante, alejándose de la cabeza cada vez que llega a los costados. Una vez que termine con la parte trasera y los costados, cambie por un peine número 5. Desde adelante, pase la cortadora suavemente por la parte superior de la cabeza. Cuando se encuentre con un remolino, corte en la dirección contraria al crecimiento natural del cabello. Así evitará que se formen y ocultará las líneas espiraladas que suelen crearse. No se olvide de la nuca ni de las zonas arqueadas. ¿Qué te parece? Este es el corte militar. Simple, elegante y un clásico de siempre. ¡Gracias por ver el video!